Comunicamos y la dirección de migración de hecho sancionó. Lo que pasa es que ahora, haciendo un aprovechamiento de esto, los padres del joven... Estamos al aire, Jaime. ...que los dueños del apartamento donde estaban ubicados los aires acondicionados, ahora se quieren ser beneficiados por nosotros, por daño moral, perjuicio, hasta una gripe que tiene el don, se la quiere echarnos la culpa a nosotros. Se hablan de 20 millones de pesos que le estaban pidiendo a ustedes. La abogada dice que ustedes le dijeron ladrones, que ustedes le dijeron muchísimas cosas a ellos y que ustedes no llegaron a un acuerdo. De los 20 millones, resulta que hoy estaban pidiendo 1.8 millones de pesos. De 20 ya están bajando 1.8 millones de pesos. Pero frente a nuestra convicción de lo que estamos haciendo, un trabajo responsable de comunicación, nosotros no vamos a acceder a ningún tipo de estas tratativas que están pensando estos padres. Nosotros defendemos... Bueno, parece que ahí la conexión... Jaime está en vivo en el Palacio de Justicia con los gemelos ante este caso donde los denunciantes dicen que fueron agredidos verbalmente por ellos, le dijeron ladrón y una serie de cosas y rompieron una propiedad privada, lo que complica el asunto. Vamos a ver cómo va a parar esto. Podemos conectar de nuevo más adelante. De transición. ...cultabilidad y que como resultado, hoy son paseados por este Palacio de Justicia es posado como si fuesen delincuentes. Quiero aprovechar la Cámara para hacer un llamado a los jóvenes comunicadores de la República Dominicana, a la gente que cree que todavía hay país, que quieren hacia adelante, que a pesar de que puedan definir, al igual que nosotros este tipo de atropellos, no abandonen su lucha por mejorar este país, que no abandonen su lucha por mejorar este país y que hay que seguir defendiendo la institucionalidad de la República Dominicana y hay que seguir denunciando todo hecho de corrupción, todo hecho doloso que apunte a robarse... Pero todo hecho sustentado, Jaime. Ustedes son categóricos y continúan diciendo que se robaron esos aires. Esos aires, cuando ustedes entraron a ese apartamento, estaban ahí los aires, estaban instalados, estaban en el piso. ¿En qué condiciones encuentran ustedes los aires, los acondicionadores de aire? Jaime, esa es la denuncia que hicimos, ahí estaban los aires. Lo cierto es que aquí hubo una mala actuación de parte del Ministerio de la Dirección de Migración, porque esta dirección, lo único que hizo contra ese empleado fue emitir una sanción de quitarle el disfrute de un salario que cobraba y fue restituido a su posición. Lo cierto es que actuó la Dirección de Migración... Hay que oír todas las partes. ...responsables, porque lo que debió hacerse fue no creer... Lo que debió la Dirección de Migración, la persona del director, no me espera que la justicia, el empleado, de condizar la lereya, un expediente al Ministerio Público y a CESA, para que también sean investigados los padres, en tanto que los aires judiciales de Migración se encontraban en una propiedad privada perteneciente a él. Sin embargo, el diputado, lo que menos alcanza es que seguimos prevenciando con propiedad y con gallardía los robos que le hacen al Estado Unido. Bueno... La abogada estableció... La abogada estableció de que... Ustedes tienen otro... Bueno... Era un problema de conexión. Aime se está moviendo con nuestra unidad Live Connect número 2, pero vamos a darle seguimiento. Hoy hemos escuchado todas las partes, ¿no? Vamos a darle seguimiento a este caso. Transición. Se pide...